Hola, qué tal, queridos amigos, amigas, compañeras y compañeros. Soy Eduardo Guajardo, autor, compositor e intérprete de música argentina. Y desde la Patagonia, desde mi pueblo, Río Turbio, para ser más exactos, en la provincia de Santa Cruz, tengo la alegría enorme de haber recibido hoy, por vía del querido Naldo Labrín, que es también coautor de esta obra, Milonga, Larga, por Bairoleto, junto a Rubén Bogui, quienes han desarrollado realmente una obra, diría yo, casi de antropología de la memoria de nuestros pueblos del sur profundo. Bairoleto es un personaje, por demás, amado por algunos y odiado por otros. Naturalmente, su condición de hombre que se resiste, que reacciona frente a la injusticia, siempre es una piedra en el zapato para las oligarquías y una cuotita de esperanza, tal vez, para los pobres de a pie. Una obra que realmente relata con un rigor y una belleza la vida y la muerte de Bairoleto, cosa que celebro, festejo y espero realmente que todos tengan acceso a este rescate de una memoria que nos compete, que nos corresponde, que nos integra a ese pensamiento maravilloso, a lo real maravilloso, como decía Vallejos, que es la Patagonia Universal, nuestra Patagonia, que es la Patagonia del Asombro. Éxitos y ojalá sea parte de una enorme memoria que vayamos construyendo cotidianamente con todos los hechos folclóricos e históricos que nos integran como seres habitantes de estas regiones. Muchas gracias.